Como todos los pueblos que habitan en la selva, los ánimas son conocedores de infinidad de plantas medicinales. Los chamanes obtienen la sacona, un poderoso alucinógeno, de la corteza de un árbol al que llaman amai. La sacona es ingerida con cierta frecuencia. Es el lazo de comunicación con los espíritus del bosque. Antes de la ingestión de la sustancia alucinógena, decoran sus cuerpos con achote. Cada uno tiene su propio diseño, que simboliza su animal totémico, con el que se encuentran sus vuelos chamánicos. Ingieren la sacona aspirándola por las fosas nasales. Los efectos no tardan en aparecer. Los cánticos rituales y los movimientos acompasados son eficaces instrumentos para salir de sí mismos, para abrir la puerta que les permite a sus conciencias liberarse y acceder al reino de las deidades selváticas y conocer el futuro. Con la protección obtenida en sus vuelos chamánicos, los hombres se internan en la jungla en partidas de caza. Hasta el jaguar, que siempre acecha, les respetará por estar bajo la tutela de los espíritus de la selva. Gracias por ver el video.